Contanos un poco de qué se trata esta jornada que ya está comenzando. Bueno, básicamente esta jornada fue organizada por la empresa de Laval, Casa Gutiérrez, Conel Moldes y la cooperativa de Cuña Maquena. Un poco la idea surge por la necesidad de realizar justamente extensión a los productores de la zona y el tema elegido fue lo que es mastitis y rutina de ordeña principalmente. Por este motivo se cuenta con la participación del doctor Yalizac. Yalizac es especialista justamente en rutina de ordeña y calidad de leche. Bueno, y presentan también ustedes lo que puede ofrecer desde Laval. Exactamente. Desde la empresa nosotros vamos a presentar la tecnología que cuenta la empresa para justamente prevenir lo que es mastitis y todas las tecnologías que hacen a un tambo eficiente en sí. Bueno, charlamos un poco con el amigo que ya más especializado en lo que es mastitis. Bueno, qué es lo que tiene que saber también quien se haya llegado y quien nos está viendo también en esta oportunidad. Bueno, buenas tardes. Como decía Agustín, hablando de lo que es rutina de ordeño, vamos a enfocar principalmente en dos aspectos. Uno es el predipin, que es una desinfección de los pezones antes del ordeño, y también el sellador de barrera después del ordeño, ambos apuntados a lo que es mastitis ambiental, que se ha incrementado en los últimos años por la intensificación de los sistemas en Argentina. Y también en lo que respecta a manejo de estrés calórico, está comprobado que el estrés calórico no solamente disminuye la producción de leche, sino también la capacidad de defensa de las vacas y mostrar todo el sistema de lo que es ventilación, sombras y diferentes metodologías y técnicas para poder minimizar el impacto del estrés calórico. Como cada cosa que se trabaja de producción, todo es un sistema, ¿no? Tiene que ver todo con todo. Sí, como bien decís, esto es un programa, yo puedo hacer un método, pero si no lo complemento, por supuesto que no voy a lograr. Y por supuesto aunado también a lo que es reproducción, nutrición, no solamente el tema de calidad de leche, sino ver los diferentes eslabones del tambo para lograr rentabilidad. Bueno, vamos a también la parte que nos visita hoy en Vicuña, Maquina, gente de Gutiérrez. Bueno, ¿cuál es la intención con toda esta jornada? Bueno, yo, más allá de la buena intención de querer mejorarnos día a día, es querer hacerles llegar a nuestros clientes y amigos, porque hace ya del año 74 que estamos presentes en Vicuña, Maquina, así que más que clientes y amigos, es hacerles ver que tienen todo el apoyo de la firma a la cual represento, que en este caso es el aval, para todo tipo de... de todo lo que sea para máquina de ordeñar, tecnificación y el servicio que nos lleva día a día sin tener en cuenta horario, feriado y día, que está a la disposición de ellos. Claro, es una forma de no desligarse simplemente vendiendo una parte, ¿no? Sino que directamente dictar los cursos, ¿no? Exacto, correctamente, porque sin el apoyo de ellos y con la capacitación, y la gente que está, hace el día a día en el tambo al pie de la vaca, son los que tienen que llevar adelante todo esto, ¿no? Si no, no sería imposible. Me quedó una pregunta. Con todos estos cambios, ¿la gente se acerca o son ustedes los que se tienen que acercar a pedirle que tengan cuidado en esto, en lo otro, a contarles la tecnología, los cuidados? ¿O la gente misma se va acercando y decir, mirá, tengo tales problemas, qué es lo que hay, apareció algo? Sí, yo creo que hay de todos, es decir, tenemos tanta gente que se interesa y demanda, y por supuesto gente que tampoco conoce, y está en este caso nuestra labor de acercar y brindar las nuevas tecnologías y realmente poder promover el uso de todas estas metodologías que mejoran la calidad de leche.